Sin duda alguna, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana es El Desafío. Y en esta oportunidad, hoy pudimos ver el primer capítulo de este reality que a todos nos atrapa cada noche. Empezó este desafío que tenía muchísimas expectativas, todos teníamos expectativas porque es El Desafío 20 años. Surgieron muchos rumores de que supuestamente ya no iba a ser en las cajas, nos equivocamos, que supuestamente iba a ser en la playa, que supuestamente iban a haber participantes antiguos que iban a llegar a darla toda, pero no, nos encontramos prácticamente con lo mismo que los años anteriores. Hubieron varias sorpresitas y algunas participantes ya empezaron a destacar, pero no por cosas buenas, sino más bien por embarrarla. Es el caso de Beba, del equipo Omega, que ya se convirtió en tendencia y en memes en redes sociales porque tuvo un percance durante el recorrido de la prueba que tenían que cumplir para poder ocupar una de las casas. Y gracias a lo que a ella le sucedió en el camino, pues su equipo perdió y ocupó el último. Y quedaron como los más flojos de la casa y además sin un peso. Y tras de eso, Beba llega a la casa indignadísima, enojada con sus compañeros, que porque la hicieron andar muy rápido y que supuestamente iban de últimos, entonces no había la necesidad de que ella tuviera que jalar a sus compañeras. Obviamente se le veía la cara de desagrado a algunos de sus compañeros que no se sintieron bien con las palabras de esta chica y además de eso se incomodaron bastante porque tras de que les hace perder la prueba, llega a la casa y se enoja. Obviamente se nota que Beba va a dar mucho de qué hablar en esta competencia. Esperemos a ver qué puede pasar y estamos a la expectativa de ver qué cambios va a hacer Kevin de Beta al haberse ganado la prueba de capitanes, donde le daban la posibilidad de mover fichas, cinco fichas de varios equipos. No sabemos si va a mover de su equipo o de los equipos contrarios. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.